Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Son las 4 de la tarde en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos empezando con Domínio 3D, el primer y único programa dedicado al mundo, fascinante mundo, de la impresión 3D. Gracias. Hoy tenemos varias cosas muy interesantes para los que nos están viendo en vivo, o ven esta versión en YouTube, la versión editada que subimos unos días después de este vivo que hacemos los viernes. Ya pueden ver lo que tengo acá al lado mío, sí, fíjense lo que es esto, el sueño. Bueno, ojalá yo pudiera hacer esto en algún momento con la impresión 3D. Y vamos a estar hablando de esto con Daniel Bell, un escultor digital. Va a estar con nosotros Tomás Chernoff en un ratito, también de Che 3D. Y estamos, como siempre, con el señor Fernando Purita, el hombre filamento. Me robó la mirada de la escultura hoy. Está así ya. Increíble. La verdad que es impresionante, pero bueno, nos va a contar Daniel cómo se logra esto, ¿no? Que bueno, es algo perfecto, digamos. Bueno, bienvenido, Daniel. Gracias por venir, ¿eh? Por favor, muchas gracias a usted. Cuando le pregunté a Daniel cómo lo presentaba, me dijo escultor digital. Así es. Sí, no modelador, no diseñador, es escultor digital. Bueno, entonces contame, Daniel, ¿qué es un escultor digital? Bueno, el escultor digital básicamente se encarga de hacer casi lo mismo, podríamos decir, que el escultor tradicional, pero en un medio digital, como es la computadora y algún programa como el que manejamos nosotros, que se llama ZBrush, entre otros programas, ¿no? Y por qué no modelador y sí escultor, porque tiene mucho más que ver con las técnicas que utiliza el escultor tradicional. Está más relacionado con eso que con el modelado tradicional que conocemos nosotros, que es, no sé, AutoCAD o Trestudio Max. O sea, se puede trasladar tu talento en la escultura tradicional a la digital. Sí, tranquilamente. Te propone lo mismo. Sí, de hecho yo arranqué un poco con escultura tradicional y conozco muchos de mis compañeros en la empresa y gente conocida proviene de, o de un medio y se pasa al otro, o hace los dos, dependiendo a qué mercado estés trabajando. Bien. Contame tu formación, ¿de dónde venís? ¿De qué rubros? Mi formación es básicamente muy convencional. Yo quise en su momento, cuando terminé la secundaria, estudiar ingeniería, porque quería hacer algo relacionado a la computación y a los medios digitales. Y con el tiempo, bueno, encontré trabajos en distintos rubros. Trabajé en ingeniería, por supuesto. Trabajé luego en arquitectura, en lo que es info-arquitectura. Luego videojuegos, publicidad. Y la formación que obtuve prácticamente fue más tomada de la experiencia de los trabajos y, por supuesto, de cursos, de telehealth, de información que uno recopiló de internet, etcétera, que tanto de alguna formación por ahí académica, por así decirlo. Sí, aparte del ecosistema se te conforma solo, ya veo, de videojuegos, intereses en arquitectura. Terminó un poco en una rama artística. Así es. Convidado con lo digital y fue increíble lo que terminó, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias. Sí, de hecho, tenía como cuando arranqué, como les decía, estudiando ingeniería, que lo dejé porque era algo que yo sentía que no era lo que me gustaba. Pero tampoco entendía, hace 15 años atrás, qué era lo que me gustaba. Estaba como una especie de vórtice ahí, sin saber exactamente hacia dónde apuntar, hacia dónde ir. Y de a poco fui apuntando más hacia la parte artística que la parte técnica, por así decirlo. Tienes un vuelco, ¿eh? Vuelco dura, es rígida, tiene un filtro grande. Sí, sí, mismo arquitectura ya fue un poquito más artístico porque me dedicaba a hacer lo que son las animaciones y los renders de los edificios o lo que sea que se va a construir, pero no está construido. Tiene la creatividad ahí. Claro, tiene un poquito más de creatividad. Después videojuegos fue un poco mucho más relacionado con los personajes y la interacción con las personas, etcétera. Y luego publicidad ya fue mucho más diverso porque ahí tenés que abrir más tu mente y tocas de todo un poco, no solo animación, sino render, modelado, escultura, de todas técnicas varias hasta que, bueno, de alguna manera terminé. Cuando viste el salto siguiente a arquitectura y era videojuegos, ya estaba claro que la creatividad era el camino tuyo. Y yo creo que sí. La publicidad y en esto ya está. Sí, sí, creo que sí. Sí, sí, porque de hecho fui cambiando de rubro por el hambre que tenía de algo más artístico. Claro, es cierto. Porque el otro no me llamaba, porque tranquilamente podría haber elegido seguir en el mismo camino distintas empresas. Ahí está. Pero bueno, provee otras cosas. Bien, ¿y qué se necesita saber para ser escultor digital? Bien, bien. En principio, bueno, anatomía, proporciones. ¿Y dónde estudiaste anatomía? No, por mi propia cuenta, desde libros, luego desde algunas clases de personas que dan cursos en distintas partes del mundo. Hay una persona que se llama Scott Eaton, que es un reconocido anatomista moderno, contemporáneo, que da clases y cursos online. Él es de Gran Bretaña, o sea que en su momento mis posibilidades de viajar eran un poco más escuetas, escasas, entonces decidí hacerlo desde casa. Y bueno, después hay un abanico de posibilidades y de opciones para estudiar lo que uno quiera, y sobre todo relacionado a este mundo que uno no se imagina. Está toda la información ahí, uno tiene que ir hacia la información y tratar de extraer lo que uno pueda. O sea, podemos considerarte un autodidacto. Soy un autodidacto, sí, desde siempre, desde todo lo que hice. ¿Qué edad tenés ahora? De 35 años. Arranqué hace 16, 15 años, más o menos atrás, era bastante joven dentro de todo, pero el mundo digital no era el mismo antes que ahora. Sobre todo la información que uno podía acceder no era la misma. Ahora, directamente, si uno quiere aprender lo que fuera, que quiera aprenderse, se puede hacer a través de YouTube, etc. Fíjate el conocimiento globalizado. O sea, tu maestro estaba en Gran Bretaña. Totalmente. Te transfirió el conocimiento a través de los cables. Sí, sí, sí. Eso, 15 años atrás, era mucho más difícil. Mucho más difícil. Bien, y esto vos, ¿para qué lo haces? Digo, esta escultura, por ejemplo, porque no es para vos un hobby, es un medio de vida hoy. Sí, es un medio de vida. Yo lo llamo Wall Hobby Pago, porque me encanta lo que hago y me pagan. O sea, que es un hobby que me pagan. ¿Y quién te paga por hacer esto? Hay una empresa que se llama, hay muchas empresas a nivel mundial. Una de las más grandes que hay que quedan en Estados Unidos se llama Scijo Collectibles, que es para la cual trabajo. Ellos, bueno, trabajó bajo un contrato de exclusividad, o sea que si yo quisiera trabajar para otros en este momento no puedo. Tiene sus pros y sus contras. Claro. Entonces, esta empresa lo que hace es trabajar para Bailas Licencias, entre ellas Marvel y DC Comics. Claro. Entonces, de alguna manera terminas trabajando para, bueno, para los grandes de la industria, por así decirlo, porque si quisiera apuntar algo un poquito más allá, no hay dentro de lo que hay. O sea, es el tope. A ver, te consulto. ¿Este tipo de empresas cómo funciona? De pronto, a ver lo que yo supongo o entiendo, vos explícame, después realmente cómo es, porque es lo que yo entiendo. Esta empresa, por ejemplo, tiene la licencia del hombre araña, ponele. Sí. Entonces puede hacer el hombre araña en la posición que se le ocurra, si no que se le ocurra, que supongo que Marvel le tendrá que autorizar, después decirle, sí, ok, este hombre araña está ok. Exacto. Porque capaz que hacen el hombre araña, no sé. Delicado, no se te vaya a escapar una escama en el lugar incorrecto. Claro, van a estar viendo a ver si está todo bien hecho, si es lo que quieren mostrar, les autorizarán el modelo y ellos después lo comercializan. Así funciona. Así funciona. De hecho, dependiendo cuán grande sea la empresa y cuánto trayectoria tenga importancia, las licencias son un poco más abiertas. No solo tenés Spider-Man o el hombre araña, sino tenés básicamente el que vos quieras dentro de su universo. Claro. Si sos más chiquitito, tus licencias van a ser un poco más acotadas y también van a ser un poco más difíciles de poder, es decir, tener ciertas libertades creativas. Claro, ahí está. Cuando tu empresa ha logrado, o esta empresa ha logrado, tiene 20 años en la industria, casi 25 años lleva esta empresa, siendo coleccionables. Claro. Entonces ya tiene una espalda suficiente como para decir, bueno, vamos a ser este personaje y de seguro va a funcionar. Porque, bueno, lo comercializan desde hace muchos años. Bien, pero tengo un millón de preguntas. Sí, sí, está muy interesante. Que te la vamos a hacer un ratito y le queremos dar la bienvenida a Tomás Charnov. ¿Cómo están? ¿Cómo están Tomás? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Fernán? ¿Cómo andan? Qué lindo estar acá con ustedes y, de nuevo, les quería decir felicidades por este espacio, que me encanta que haya un medio que le esté prestando atención a la impresión 3D y no creo que sea el único en el futuro, pero sí pionero. Sí, bueno, es un poco la idea, ¿no? Viendo que, digamos, hay mucha información del tema 3D en internet, sin duda. Pero, bueno, un poco la idea de este programa es, sobre todo, mostrar a los protagonistas de la industria en Argentina, ¿sí? Que todos los que participan de este ecosistema de la impresión 3D tengan este espacio para que la gente los conozca, quiénes son. Después, en internet vamos a encontrar, seguramente, información de un montón de cosas, de consejos para tener una mejor impresión, bueno, cómo solucionar problemas, bueno, millones de cosas están y las podemos encontrar, o información de las novedades. Pero un poco la idea es contar a los protagonistas, por eso te invitamos a vos, que sos un viejo protagonista. Joven, viejo. Porque aparte tenés tres historias, porque tu papá fue un pionero de... Hace 30 años que le da vueltas al asunto del 3D. ¿Del 3D? Sí. ¿Tu viejo cómo se llama? Mi viejo, que se llama Jorge Chernoff, él fue los primeros representantes en Latinoamérica de 3D Systems, que es la empresa que, bueno, que hace 6 años antes de que empiecen a trabajar juntos, desarrolló la impresora 3D de resina, que conocemos como SLA. Después la impresora que conocemos como Polvo, que es SLS. Y después de, bueno, después de muchos años incorpora la tecnología FDM, que es la que todos conocemos. Claro. Cuando su competencia, Stratasys, compra la empresa MakerBot, 3D Systems compra la empresa Bits from Bytes, que fueron los primeros que comercializaron impresoras RepRap del mundo. Yo no sé si el público que nos escucha entiende toda la... No estamos hablando de prehistoria, de verdad. Sí, pero entienden la terminología, nuestro público conoce lo que es la RepRap. Bueno, y entonces 3D Systems compra Bits from Bytes a como 400 millones de dólares hace unos 8 o 9 años, porque su competencia, Stratasys, había comprado MakerBot a 400 millones de dólares, número más o menos 20%. Tomás, disculpame, me parece que Stratasys se llevaba el mejor partido en FDM con MakerBot, ¿no? Stratasys fueron los que inventaron FDM, Stratasys siempre fueron líderes en FDM. Había que apurarse. Ellos tenían las Uprint, ¿no? Era como la impresora más económica 3D. La impresora 3D más económica era la Uprint, que salía a 20 mil dólares. Y se terminaron de absorber a MakerBot. Y agarraron y dijeron, ellos eran los líderes del impresor FDM y se compraron a una fortuna a una empresa FDM. Y ahí todo el mundo dijo, ¿qué pasó? Y esa fue la gran burbuja de impresión 3D que todos vimos en las acciones, que las empresas dispararon, pero por 10 el valor de sus acciones. Y eso pasó hace, no sé, en el 2013, 2012. Hace 10 minutos fue la historia. Puede ser 10 minutos o puede ser 20 años en 3D, porque parece muy el pasado 2012. Pasaban cosas que hoy no pasan. Claro, sí, es muy reciente. Pero es muy reciente. Es reciente. Y esa fue la especulación de que todos pensaban que íbamos a tener una impresora en nuestra casa, ¿no? Claro. Y ahí fue cuando estas empresas decidieron desembolsar y comprar a estas empresas. Bueno, ¿y para qué lo hicieron? Porque Stratasys, que eran los líderes en FDM, compran MakerBot, ¿no? Que todos conocemos esas máquinas, son muy conocidas. Sí. Porque querían estar en todas las casas. Y 3D System dijo, nosotros no vamos a hacer menos. Y se compraron Bitfrombytes, esta empresa inglesa. Y le dijeron, nosotros pagamos más plata por ellos. Empezaron a hacer las maquinitas que terminaron desenvolviéndose en unas máquinas muy conocidas, que pueden buscarlas en internet, son hermosas, que se llaman las Cube 3. Sí. Que son un cubito tan lindo, con dos cabezales, que las pusieron a vender a mil dólares con autocalibración y cada bobina tenía un hotend en la punta. A todo trapo. A todo trapo. Dicen, ¿cómo hacen para vender a mil dólares esta máquina? Ni idea. Doble estrusor en 2011-12. Doble estrusor. A ese precio. Procesaba, vos veías el archivo en la impresora, en el 2011-12. Mecánica de primer nivel, sí, era un fierrito. Les agarró la gran Chwerley Ford de Market. Claro. Y fue para abajo, pique, pique, pique. Y a los tres años descontinuaron y dijeron, nosotros no, macho, no. No vamos a vender más maquinitas. Era la piña. Preferimos tener un problema por 300 mil dólares que 300 problemas por mil dólares. Claro. Se retiraron y ahora 3D System están haciendo esas granjas automatizadas con brazos robóticos de producción. Siguen en la suya, son buenos haciendo eso. Después apareció Formlabs también, ¿no? Formlabs. A complicar un poco el terreno. Sí. Los cracks. Se quieren mucho con 3D System. Sí, se requieren, sí. Y que hay, lo que estamos hablando, hay parte que lo pueden ver en la película Print the Legend. Sí, en Netflix, ¿no? Claro. Y hay otra parte que les estoy contando de esta historia que es la que nosotros vimos como trabajando con estas empresas, ¿no? Claro. O sea, el trasfondo. O sea, tal vez ese tinte de opinión que le pongo a este relato es lo que nos pasó a nosotros en donde vendíamos impresoras industriales y de un día para otro 3D Systems nos dice, bueno, ahora tienen que vender estas máquinas y las máquinas no estaban muy buenas. Ajá. Y bueno, eso terminó desenvolviendo en la fundación de Che 3D, en donde tenía que vender impresoras. Trabajaba, era, tenía 19 años, trabajaba en la oficina de mi viejo, que él hace diseño y desarrollo de productos, diseño industrial, la impresión 3D más como una herramienta. Y tenía que vender, me puse, me encantan las impresoras 3D desde que soy chico. Y dije, la tuviste en tu casa desde la primera que apareció, digamos. No me compraba el juguete, me los imprimía, me cagaba. Hace 20 años. No le dejaban comprar juguetes, no imprimítelo. No, sí. Y tenía que vender estas máquinas, las Cube, las Cube T3, las... O las Pro. Las Cube X, sí, las Pro, que salían una fortuna. Y venía la gente y todo el tiempo me decían, ¿y por qué no me compro una Prusa? En ese momento eran mucho más costosas, ¿no? Claro. Y no sé, viste, le digo, ¿por qué? No sé. Hoy lo entendemos todos mejor. Fue un grande que se bajó al nivel mass market, o sea, quería llegar a todas las casas, o sea, fue una euforia motivada por las inversiones de aquella época. Y se pegaron un subidón. Y por el problema, como decía Tomás, de salir demasiado temprano cuando no había, creo que, o sea, no había cultura, la gente no, y aparte sigue siendo un producto hoy día que no es para qué, o sea... No está explotado todavía tampoco. Que no está explotado y tampoco un producto tan sencillo como si fuera un electrodoméstico para tener en cada casa y que apretamos un botón y nos salen, ¿cómo se llama este? Eh, dar débil. Nos salen dar débil. Sí, yo creo que dar débil. Y me dieron muchas horas de amor. Sí, yo dije amor, dije lo mismo. No, pero yo escuché varias veces notas en la radio de gente diciendo, bueno, te compras una impresora e imprimis cosas en tu casa. Claro. Pero es un, de alguna manera, es un falso mensaje. En el medio de algo. De dónde, no, te lo bajás o los compras, claro, pero no lo querés exactamente, lo que está. A no ser que modeles y aprendes. Y bueno, eso es otra cosa. Claro. En unos años, en unos años, no sabemos cuántos va a venir. Sí. Y nosotros, bueno, fuimos haciendo ese camino en la Argentina hace unos años cuando estaba todo fomentado para fabricar acá en Argentina y el contexto era, fabricás en Argentina y estaba todo cerrado de la importación y la máquina no competía contra las máquinas de China. Y fabricamos 500 máquinas. ¿Era un pequeño maker o Ache 3D? Era, en un momento, yo tenía 22 años ya en ese momento. Ache 3D es la empresa que fundaste y en la que seguís trabajando. Hoy seguimos trabajando. Hoy nos profesionalizamos. Estamos trabajando con otro tipo de clientes, estamos haciendo otro tipo de proyectos. La empresa se estructuró y creció de una forma organizada. Cuando tenía 22 años y armábamos impresoras 3D, hacíamos un asado el viernes a las 2 de la tarde y venía un cliente y había un chico que estaba haciendo asado. El espíritu de garage. Pero en eso estuvo muy divertido. Solo que cuando abrieron la importación y las máquinas van tendiendo a la automatización, no nos dio el cuero en Argentina para hacer, lamentablemente, por no fondear inversión y demás, un producto competitivo como las maquinitas que se importan hoy en China. Hay empresas que subsistieron de esa forma. Nosotros nos convertimos en distribuidores y representantes de empresas de afuera y nos dimos cuenta de que nuestro foco es otro. Hoy estamos haciendo optimización de procesos productivos con impresión 3D. Hoy a la mañana estuvimos en un cliente, en un campo que hace cultivos hidropónicos y estamos encarando una fabricación de 500.000 piezas. Hacemos preseries con impresión 3D para validar la forma y después, aprovechando que siempre podemos hacer un beta del producto con impresión 3D, logramos optimización con inyección de plástico, donde somos mucho más competitivos que proveedores normales, en donde tenés que ir directamente al molde, tenés que hacer una inversión que te tirás a la pileta sin saber si va a funcionar bien la pieza. Claro. Ese tipo de cosas. O sea, saliste del mercado de fabricar impresoras, prusas, o sea, hoy estás en... O sea, viste que para ese lado no va la cosa. Y para ser competitivos hoy en Argentina es muy difícil hacer un negocio escalable, ¿no? Si podés fabricar y vender un par de máquinas, sí, pero escalable, no le podemos competir a las máquinas chinas. Claro. Nosotros estamos importando... Hoy cualquiera por DHL se importa nada más, se trae una máquina de Aliexpress... Nosotros estamos importando por barco máquinas de China y estamos vendiéndolas por mercado libre a roleta. Y no es nuestro foco, pero... ¿Por qué podemos hacer eso? Porque tenemos una estructura de garantía, soporte técnico, un encuadre legal y contable que nos permite poder vender máquinas de China, darle garantía a los clientes, capacitarlos, darles los insumos. Tenemos eso armado. Eso nos quedó de cuando fabricamos máquinas. Sí. Y competimos contra un montón de gente que importa las máquinas de China, que no tiene soporte técnico. Te la tiran por la cabeza, comprar y arreglate. Y se compran un problema. El diferencial de él, el conocimiento, claramente. Claro. Y los chicos que trabajan en Che 3D, que están hace más de 5 años con impresión 3D, entonces cualquier... ya la huelen la máquina. Armaron máquinas, o sea que si hay un defecto técnico saben dónde está el problema, es mucho más fácil. Claro. Este nozzle, a este JTN le metieron ABS y lo miran al cliente, no, 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 le metiste ABS. No, no, bueno, bueno, un poquito. Se pudo haber mezclado. Hay cosas que se empiezan a leer de lejos, de verdad. Claro. Muy interesante. Bien, la verdad que está súper interesante todo lo que comentabas y muy buena la introducción con un poco la historia en dos minutos de un breve repaso. Flashback. Porque no todo el mundo vivió esa parte, digamos. Fueron un poco los que vivieron esa parte de la historia, ¿no? De ver las compras de empresas, la suba de acciones, la burbuja, pensar en una impresora 3D en casa, que hoy sigue siendo todavía una cosa... Pero vos también, Claudio, me acuerdo, fuiste, agarraste la impresión 3D de hace ya varios años, somos... Un par de años. Un par de años. Un par de años que en esto parece nada, digamos, hay gente que está hace más, pero muchas veces hablamos con gente que está hace 5 o 6 años, como si fueran, digamos, gente que está histórico. Un par de años antiguos, sí, para atrás ya. Muy histórico, sí. Yo en dos años me considero bastante nuevito todavía. No, dos años no. Ya está, no. Nosotros nos conocimos hace un poco más, tres, un poco más. Sí, ya ni me acuerdo, bueno. Te estás quitando años ya. Sí, claro, es la vejez que me hace. Sí, dos años, sí, más o menos. Y sigo usando la misma impresora y la sigo, cada tanto, ya estoy aprendiendo y la tapo menos, digamos. Se me tapó menos. Es una Printbot, ¿no? Una Printbot, sí. Mirá, a Printbot le pasó, yo les doy un punto de vista. Cerró, murió. Cerró y ahora están como, casi voy a decir algo que no es, pero como que revantaron el fondo de comercio y la van a volver a hacer. Y la verdad que están buenísimas las maquinitas. Están buenísimas. Pero les pasa como que el problema con impresión 3D a nivel de negocios que pasa alrededor de todo el mundo es lo mismo. La expectativa de vender una máquina como un objeto de un retail, una electrónica de consumo. Y así hemos visto impresoras en Walmart, hemos visto impresoras en Fravega, hemos visto impresoras en, bueno, hay algunas marcas, ¿no? Sí, pero desaparecen después, las tienen un rato y desaparecen. ¿Qué es esto? ¿Para qué lo voy a usar? Es como una tostadora que sé que hace una tostada. La gente no lo termina comprendiendo. Hay que darle más horas de aire a Dominio 3D para que la gente lo compre. Después hablamos con Fravega. Perdón, dije marca. Falta un poco de esto que está pasando acá, como dice Fernando. Difusión, explicar, hacer docencia. Influencia, cultura. A ver, van a buscar un radiograbador a Fravega, a nadie le tenés que explicar lo que es. No. Bueno. Sí, todavía esto hay que explicarlo y muchísimo. Muchísimo. Y los que lo van deteniendo le van encontrando la aplicación, ¿no? Sobre todo en procesos industriales, lo que comentabas recién, ¿no? En industria hasta hace muchos años, la impresión 3D. Sí. Pero, decís, ¿cómo? ¿Y por qué hay tanto trabajo en industria todavía en impresión 3D? Si la impresión 3D empezó en industria. Sí. Y porque hay un montón de aplicaciones a las que antes no se podían acceder por los costos que representaba la impresión 3D. Claro. Hoy nosotros logramos mejoras productivas avanzadas, sumando electrónica abierta, algún sensor, y estamos generando una mejora productiva importante por muy bajo costo. Claro. Hace 10 años era imposible, porque el filamento, las máquinas, la electrónica abierta ya era, no solo estaba comenzando, sino que era más costoso, personal capacitado casi nulo, reticencia de las industrias a decir, ay, me están metiendo un plástico impreso 3D, yo solo trabajo con objetos mecanizados. Claro. Hoy hay más aceptación. Sí, hay más apertura. Sí. Bien. Bueno, Daniel, estábamos en, digamos, en tu escultura, que no es la única, es la que trajiste para mostrarnos, porque es algo que hay que traer con cuidado, que es bastante pesada. Sí, sí. Esto es una pieza única, una obra de arte, no es un producto de serie. No, de hecho, eso es un producto de serie. Es una, a ver, es una pieza, el proceso sería, yo osculpo la pieza, se hace el prototipo, que el prototipo básicamente es una impresión, y luego, cuando está probado por Marvel, Marvel, perdón, o DC, depende de la licencia, se va a lo que es el proceso de molde y vaciado en resina, donde se sacan las series de piezas. La cantidad va a depender del personaje, de cuánto revolución hay en el mercado por los coleccionistas, si lo quieren, pueden ir de 200 piezas a 3.000 o 5.000 o 10.000. Normalmente, el promedio es de 500 piezas, 1.000 piezas más o menos. Daniel, ¿a vos también existe este factor de la degradación del molde, según la cantidad? Sí, sí, siempre. Yo ese proceso, por cierto, no es mi problema. No es parte de tu trabajo. De hecho, todo este proceso lo hacen en Asia, en todo lo que es producción masiva, se trabaja siempre en Asia, por varios motivos, por costos. Masiva, pero es una tirada muy baja. Es una tirada muy baja. Pero esto está pintado a mano. Está pintado todo a mano. Por eso cuando yo digo que por ahí no es en serie, sí es en serie la producción, pero digo, después se lo trabaja como una pieza única. Ah, eso sí, por supuesto. Hablando de la pieza cruda, claro, sin el acabado final. Claro, para tener esto que tenemos acá, que para la gente que nos escucha por Spotify, les cuento que es una escultura que es perfecta en todo aspecto. Vean el programa después en YouTube. Que es para tener en un, no sé, en un museo del cómic, una cosa así. O sea, que a cualquier chico le encantaría tener esto en su casa. El trabajo es en una parte artesanal. Por supuesto. Sí, sí, de hecho el prototipo se pinta a mano normalmente por un profesional o un reconocido artista de pintura, en el cual esas piezas se hacen dos. Una queda en la empresa, otra se envía a la factoría para que lo tengan como referencia de cómo tiene que quedar. Y después está, por supuesto, el control de calidad, que gente experta de la empresa viaja hacia Asia, dependiendo de qué país sea, a ver y controlar con sus propias manos y ojos la calidad del producto, si es parecido o si es lo más posible al prototipo original. ¿Qué valor de venta tiene este tipo de venta? Normalmente, este creo que anda alrededor de los 600 dólares, más el envío. No es tan caro. No es tan caro. Es lo que yo le dije. Me imaginé algo mucho más costoso. Bueno, ahora, ya que hace poco hicimos un Hulk gladiador, que es escala de 1.4, que es, por supuesto, por ser Hulk, por las proporciones, es enorme. Mucho volumen. Y está aproximadamente 1.500 dólares, ya es un poco más caro. Y me imagino, ¿es pesado importarlo? Es pesado, sí. Normalmente, algunas piezas están hechas casi huecas con una pared, pero si vos lo levantás a esto, pesa unos 10 kilos fácil. Ah, ¿10 kilos pesa esto? ¿Este también? Sí, sí, sí. Este, por ahí, un poquito menos, porque, claro, mira, pero hay piezas que pesan hasta, inclusive más, 10, 15 kilos. Esta está un poquito más baja porque es una pieza chica, pero normalmente son sólidas. Paraíso del coleccionista. Claro, el cliente de estos es el coleccionista, o una casa de cómic, algún lugar que quiera tener ambientado. Sí, el cliente principal es el coleccionista. Claro, claro. Acá quizás es un mercado que no, existe el mercado, pero no es tan grande, por supuesto, como en Estados Unidos y otros países, o Asia también. Después, en Europa, tenés coleccionismo, pero quizás a figuras un poquito de menor escala. Están las miniaturas allá. En Europa, todo lo que es España, Italia, las miniaturas, vieron, no sé, por ejemplo, Warhammer, o piecitas de la Segunda Guerra Mundial, las representaciones, de alguna manera, más cercanas a lo que las personas quieren. Es un poquito distinto el mercado, pero sí, en Estados Unidos, claramente es el... Norteamérica siempre es big. Y no queda otra. Y son muy fans los norteamericanos en este tipo de cuestiones. Es que si a mí me gusta, y por 600 dólares, que para un norteamericano no es mucho, para un fan no es mucho... No, 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 lo pongo adentro de un tubo de vitrina y me muero. Bueno, las vitrinas que se arman son increíbles, algunos con luces adentro, con vidrios... Acá en Argentina hay un mercado, las tiendas de cómics, hay cada vez nuevas tiendas de cómics. Sí, de hecho... Hay un público, digo, vas a la Comic-Con y explota. Sí, está creciendo. Yo estuve hace poco y es increíble, no se podía caminar. No, sí, 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 sí. Esto, o sea, yo creo que pones esto en la Comic-Con y hay un montón de público. Ah, por supuesto. No sé, de hecho acá, creo que cerca, hay un bar temático que es de un amigo que vende figuras de estas que se llama Nowhere Collectibles, que vende figuras y además vos podés ir, te tomás algo y ves y observás, porque es como vos dijiste, es una especie de museo. Vos podés, si no vas a comprar, al menos podés ir a ver. Y si sos un fanático del mundo del cómico, de los superhéroes, está bueno, es entretenido. Bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa para dar el lugar a nuestros auspiciantes y enseguida continuamos con más Dominio 3D. Ya volvemos. Cutter Craft. Impresoras 3D. Producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. Cutter Craft. Grilon 3. Filamentos para impresión 3D de NTH Grilon. Desde 2014, acompañando el desarrollo de la impresión 3D en Argentina. Visítanos en nth.com.ar o en Facebook y conoce nuestra red comercial y clama de productos. Grilon 3. En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie, compatibles con métrica ETI. Estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS. ProSoft. 011-3220-7134. www.pro-mediosoft.com.ar ¿Querés alojar tu página web? Potenciar tu negocio? Crear un sitio de forma simple y profesional en Latin Cloud. Tenemos las mejores opciones para vos. Latin Cloud. Entra en latincloud.com y entérate. Latin Cloud. Conectamos Latinoamérica. Bueno, seguimos acá conversando con Daniel Bell, escultor digital, y con Tomás Charnoff de Chet 3D. Una cosa importante que siempre acá comentamos, Tomás, en el programa es un poco pensar cuál es el futuro de la impresión 3D. ¿Vos para dónde ves que va todo esto? Si tuvieras que hacer un poco de futurismo. Me encanta. ¿Quién va a comprar a quién? ¿Para dónde va? Me gusta mucho la pregunta. Depende de qué punto de vista. Vamos a hablar a nivel mercado económico global, ¿no? Sí. A nivel negocios. Hay ciertos rubros de impresión 3D, como hace 10 años todos sabíamos que cualquier nicho que uno ataque de impresión 3D y le dé un camino de desarrollo para adelante, iba a tener un muy buen negocio entre manos. A el público que nos está escuchando, que nos está viendo, hoy tienen esa misma posibilidad, solo que van a encontrar un montón de colegas. Está segmentado aparte. Está segmentado, hay un montón de gente haciendo joyería, ortodoncia, figuras de colección, prótesis, arquitectura, por donde quieran, casi en cualquier rubro, cualquier rubro, cualquier carrera, tiene alguna aplicación. Desde la parte legal, nosotros hemos hecho para pericias forenses, hemos trabajado casi con cualquier rubro. ¿En pericias forenses en qué...? Es medio... Otra vez necrófilos, Claudio. Una vez ayudamos en un caso de un femicidio, hay cada trabajo muy interesante, pero teníamos un caso en donde es muy fuerte lo que voy a contar, para la audiencia que es impresionable. Bueno, contalo de una manera que nadie... Va a ser un esfuerzo. A una chica le dispararon un escopetazo, que la bala penetra en el cuerpo, las imágenes, se ve como penetra en diagonal desde arriba y fue quemarropa. El acusado dice que por error se disparó desde una mesa de luz y que la bala debería haber entrado perpendicular al cuerpo. Porque nosotros, a partir de varias fotos, no pudimos hacer una cosa que se llama fotogrametría, que es reconstrucción a partir de imágenes en 3D, no, pero sí lo que hicimos fue, a nivel artístico, manualmente, dibujar en 3D el modelo, imprimirlo y después al modelo impreso 3D sacarle fotos en el mismo ángulo y mostrar de que las imágenes coincidían. Para de luego decir, este modelo físico valida, valida porque coinciden las imágenes y cuando agarras el modelo ves exactamente que la bala entra en diagonal. Y eso fue una prueba clave para que el abogado defensor de la familia, lamentablemente la chica había fallecido, pruebe de que el tiro había sido quemarropa y en diagonal. Claro. ¿Y cómo se le ocurrió a un abogado buscar esa prueba? Me llaman, no te pregunto. ¿Pero cómo? Porque se le tenía que ocurrir, ¿no? No me pregunto, ponen impresión 3D en Google. Nosotros nunca pagamos AdWords, pero no sé, aparecemos primero y nos llaman por cosas muy raras. Claro, ¿otra cosa rara? Porque la verdad que... No, tengo una colección, tengo una colección. Contanos alguna cosa rara porque... Sociedad de halconeros argentina que reentrenan halcones lastimados y los reentrenaban antes. Un dron, vamos a decirlo, también son cosas, voy a hacer, la próxima anécdota vamos a hacer una más tranquila, pero... Un halcón embalsamado, que bueno, pobre, estiró la pata del ala, lo que sea. O sea, lo tenían embalsamado y lo colgaban abajo de un dron, entonces el halcón cuando se lastima el ala y lo van reentrenando, tiene que seguir al alcondrón. ¿Y por qué sigue al alcondrón? Porque sigue a su... no sé. La otra cosa que vuela es lo que tiene que seguir. Y sigue al halcón, o sea, lo que ellos encontraron es que colgaban un halcón embalsamado del dron y el halcón que se estaba reincorporando, que se lastima el ala, porque lo usan, por ejemplo, para plagas de palomas y demás cuestiones. O sea, el pájaro que se lastima, cuando lo reincorporan, o sea, tenían un tema, o sea, una persona en el equipo que solo se dedicaba a rehabilitar, ahí está la palabra, rehabilitar halcones. Y lo que hicimos nosotros fue diseñar e imprimimos en 3D directamente el cuerpo del halcón y fabricamos un dron. No es difícil fabricar un dron, no es más difícil que una impresora 3D. Hicimos un... todo integrado, todo integrado. Un alcondrón integrado, todo jugado. Claro, en vez de llevar un halcón embalsamado, colgado de un dron, ya directamente el dron tiene forma de halcón. Y dejaron el lobby todo en paz. Lo podés comercializar así, alcondrón. Y fue rarísimo cuando cayeron con halcones vivos a la oficina y una de las chicas... ¿Para qué? ¿Para escanearlos? Escaneamos el embalsamado y nos mostraron cómo era el vivo para poder copiar, para entenderlo. Y una chica en la oficina, una secretaria en ese momento, que se pegó. Acaba de llegar el halcón y se soltó, y se soltó. Hay un pájaro en mi escritorio. Bueno, la última necrofila, voy a mechar una sola. A ver. Porque parece que 3D con esto tiene algo que ver. Bueno, lo de la urna funeraria es normal, las piden. Las piden en 3D. Urnas funerarias. La urna lápida, no se ha medido. Bueno, lo que hay que tener cuidado, como se acuerda que estuvo Alexis Rodal acá, que dijo que ella le pidieron lápidas y que después con el sol, las lápidas siempre se hacen 3D, se le empezaron a retirar lápidas. Eso no anduvo muy bien. Eso hay que tener cuidado. Queda bien para la escena de zombies. Bueno, pero me llegué, ahora no hay otra funeraria. Entonces, visitando uno de los comercios en una ocasión, me quedo, a veces escucho el mostrador a ver qué interesante veo. Justo venía una persona que entró a preguntar, ¿ustedes hacen escaneo esto? ¿Y se puede recrear lo que escanean? Uy, ¿qué querías? Te lo hago cortito. La teología, la querían. Te juro que él estaba a punto de pagar cualquier guita y lo tenía que llevar a domicilio a escanear al recién palmado. ¿Y para qué lo querías escanear? Pagaba cualquier dinero. Yo escuché eso. Tomás agarra. Me temblaban a ver. No, no, no. A mí me temblaban. Daniel. Los chicos. Yo ni lo mando a Daniel. Pero te juro que era verdad. Le mando a Daniel fotos por mail y Daniel te lo hace más lindo de cualquier escaneo. Claro, él tenía la solución. La OVS es musculoso, lo único que te lo ves. Los dos socios del negocio eran muy emprendedores, arrojados, todo. Pero le empezó a tender a la pera. Claro. Yo creo que terminaron diciéndole que no. Ajá. Y hay muchas cosas que uno escucha. No sé, no me parece raro. No, pero escaneaste un fiambre. Nosotros nos han tocado escanear. En un momento escaneamos. Tenemos escáneres 3D precisos para hacer contra matemáticas. Hacemos laburos de ingeniería interesantes con los escáneres 3D, pero escáner de luz estructurada, lindo. Claro. Pero también hacemos escaneo de figuras humanas. Y una vez a Natán, Nato, que tal vez lo conocen, es el director de diseño y producción de Eche 3D. Le tocó, no le va a gustar que cuente esto, pero escanear a un hombre que se iba sacando la ropa. Ajá. ¿Cómo? ¿Que escaneaba movimiento el tipo? No, él pretendía eso. Tuvimos que limitarlo porque estábamos en la oficina y era una situación rarísima. Dicimos, señor, por favor. Después lo editamos en 3D, ¿no? Pero no vamos a hacer, no sé qué quería el hombre. Pidió que lo escanearan. Cerramos la sección, Claudio. Se va a poner pesado. Se pone raro. Bien, las cosas raras de los clientes de Top Acher 2. Daniel, entonces esto, a ver, recapitulando un poco todo el tema de producción. Primeramente, ¿cuánto tiempo te toma hacer esta escultura, el diseño, el modelado? Y más o menos, dependiendo de la complejidad o del personaje, unos dos meses, dos meses y medio aproximadamente. Esto, por ejemplo, te tomaría unos dos meses. Dos meses, más o menos, sí. Porque hay, por supuesto, hay procesos de aprobación, de preaprobación, donde uno va también modificando cosas en camino. Justamente, ¿cuáles son las etapas? Primero que te dicen, mira, vos querés hacer esto, qué te mandan, fotos y más. Claro, lo primero que te dicen es, dependiendo de las compañías, pero lo normal sería, mira, Daniel, ¿qué proyectos te gustaría trabajar? Porque hay algo muy interesante que no todas las compañías lo hacen o tienen en cuenta. Pero que el artista va a trabajar mucho mejor, el resultado va a ser mucho más lindo, si hace algo que le gusta. Entonces, te dan la posibilidad de elegir. Bueno, entonces yo le paso la lista de personajes que me gustaría trabajar, que más o menos coinciden con mi estilo artístico. Si están disponibles, me lo dan. A veces hay un proceso, el siguiente sería, ok, es el concepto. O sea, se dibuja más o menos qué es lo que está buscando el cliente. Porque puede estar parado, puede estar agachado, puede estar golpeando, puede estar saltando. Pero decenas y centenares de maneras de posarlo para exhibirlo. A veces lo que yo hago es decir, no, déjame que yo tenga una idea, te la propongo, hago un sketch en un día más o menos, o sea, un boceto en uno o dos días, lo presento. ¿El boceto lo haces a mano? No, no, todos los bocetos son en 3D también. ¿Siempre digital? Es digital, nada más que es, por supuesto, mucho menos detalle, mucho menos acabado que esto. Entonces lo mando, la empresa, si le gusta, lo manda a probar a Marvel o a DC, dependiendo de la licencia. Y ahí después viene de vuelta, ok, este proyecto está aprobado. Quizás con este o este cambio. Por ejemplo, hay cosas a tener en cuenta con las licencias, sobre todo Marvel, que no les gusta y no te permiten, vamos a decirlo de la manera más útil posible, que la parte de entrepierna no sea demasiado grande, no sea muy bultada, por así decirlo. Ah, sí, se fija mucho. ¿Tiene que tenerlo o no? Apenita. Apenas. Que no sea un Ken, o sea, pero tampoco que se vayas para otro lado. Porque esto es un producto que teóricamente lo van a comprar, lo van a exhibir, lo pueden comprar. El niño, qué sé yo, entonces esto es muy... Le dan bolillas a esas cosas. Claro, y por ejemplo... Nunca se hubiera ocurrido. Sí, sí, le dan bolillas. En la cola, inclusive en los hombres, no podés marcar mucho lo que es, digamos, la unión de los dos glúteos. Apenita, pues si lo hacés demasiado, te dicen no. Sí, es el espíritu de los superhéroes de Norteamericanos. Claro, entonces tenés que, si bien está marcado... Medio con la chata. Sí, exactamente. No te dejan... Igual después se va modificando un poco, eso se fue, viste, lo podés ir moldeando. DC, que es otra, viste, o sea, vamos a poner en contexto. Con Marvel, estamos hablando de Spider-Man, Increíble Hulk, Capitán América, etc. Y DC es Batman, Superman, la Mujer Maravilla. Son dos licencias distintas que tienen personajes distintos, por supuesto. Son dos mundos, si bien en el mismo universo, pero con... El Boca River de los superhéroes. El Boca River de los superhéroes, exacto. Entonces el proceso siguiente sería, bueno, que yo mandé esa idea, me la prueban y ahí comienzo a trabajar en etapas de aprobación. Por ejemplo, hago la anatomía del personaje, lo mando a probar a ver si está bien, si lo quiere más flaco, más gordito, más musculoso, ¿no? Siempre tiene que representar, dentro de lo posible, el personaje en cuestión, previniendo del cómic. Porque quien lo va a comprar a esto, si yo lo hago a un personaje que es super musculoso y no tiene mucho que ver con lo que está, con lo que consumió, con lo que leyó... Estás perdiendo el entendimiento. Esto no es lo mío, esto no es la representación del personaje en cuestión. Claro. Y los fans conocen bien a su personaje, no le vas a decir, viste... No, para nada. Aparte él trabaja para cosas oficiales, no puede hacer una interpretación del personaje. No, no, no. Podés hacer una interpretación siempre y cuando mantengas las estructuras fundamentales del personaje. Primero, este rojo, rojo, tiene la cara semidescubierta porque es una especie de máscara. Y después hay cosas que son detalles que para algunos fanáticos lo van a tener muy en cuenta y lo van descubriendo a medida que van, si compran la estatua, lo van descubriendo con, por ejemplo, toda la estructura donde él está soportado, lo que se llamamos base nosotros, es una especie de... tiene un parentesco, toda esta parte, a las iglesias neoyorquinas más tirando a lo que serían góticas. Sí, claro. Porque el personaje de él vive en una ciudad que se llama Kitchen Hill, que es básicamente donde hay este tipo de construcciones. Entonces, no es simplemente una cosa puesta al azar. Y eso quizás alguien que lo ve de afuera dice, ah, es una estructura, es un pedazo de ventana rota, pero el que lo ve más y conoce el personaje dice, ah, esto tiene que ver un poco con su... De la oficialidad. Claro, la oficialidad, etcétera. Mismo, por ejemplo, con las botas. Claro. El diseño que hice de las botas tiene mucho más que ver con una bota de boxeador. Porque el padre del personaje en el cómic es boxeador. Fue boxeador. Está lleno de detalles. Entonces son detalles que por ahí alguien de afuera no los agarra y el que lo compre y que es fanático dice, ah, esto. Y se va como enamorando de a poquito de eso. Pero vos podés decidir el estilo de la bota? Tranquilamente. Porque el personaje se supone que ya viene con... Vos fijate las licencias que tiene el señor, ¿eh? No, no. Yo no creo que Devil tenga un solo par de botas. No, de hecho, si te fijás en, por ejemplo, Netflix, que hicieron hace poco, que fue muy exitosa la serie, es una interpretación. La licencia no significa que vos tengas que basar que sea un personaje en calzas rojas. O sea, porque normalmente cuando los cómics se inventaron, sobre todo los personajes que fueron estos, fueron hace, no sé, unos años, no sé, los 80, por ahí. No recuerdo exactamente cuándo salió este. Pero eran dibujos muy simples, muy simplificados, donde vos veías un tipito vestido rojo. Vos no necesariamente tenés que representar eso. Si no tenés que, siempre, que la esencia de eso... Lo enriquece. Claro, que esté ahí y vos agregres ciertos condimentos que también convivan en el mundo de hoy. Porque si vos, por ejemplo, pretendés atrapar a una generación de, vamos a decir, entre 20 y 30 años, si ve un personaje en calzas, no le va a gustar. Quizás eso le gusta mucho más a uno de 40 o 50, que quedó fanatizado. Batman y Robin. Claro. Que les encanta eso y que lo moderno por ahí no les atrae. Por ejemplo, las películas hoy día de, no sé, Avengers, vos ves a Capitán América y no lo ves, es con una calcita... Es una evolución. Es una evolución. A unos les gusta, a otros no les gusta. Y pero a partir que sale la película, ¿ya el personaje no queda como es en la película? No, porque es otro mundo distinto. La película tiene sus seguidores y sus coleccionistas y los cómics tienen otros coleccionistas. Otro carril, sí. Hay gente que no les gusta, yo por ejemplo, yo no hago de películas. Primero porque no me gusta, por suerte no me tengo que hacer. Estás del otro lado. Estás del otro lado. Porque si no, ¿qué pasa? Tenés que atarte 100% a que el parecido sea igual. Ahí sí. Porque supongamos que haces a, no sé, Chris Evans, que es el actor de Capitán América en Avengers y no lo hacés igual y lo pretendés vender como tal. Vinculado a la película. Para decir, che, esto está como medio raro. Y además, artísticamente, tenés muy poco margen de ser creativo porque tenés que hacer algo que ya está hecho. Claro. No sé si se entiende. Entonces, el cómic lo que te da la posibilidad es vos elegir el personaje y darle tu impronta y tu estilo. Por supuesto, si vos tenés un cierto, vamos a decir, trasfondo donde el estilo que vos generaste a la gente le gusta, va a ser mucho más fácil poder ponerlo en el mercado. Es como un autor literario que le gusta su pluma. Claro, claro, claro. Y vos tenés tus fans, digamos, que les guste el estilo de Daniel Bell, digamos, tenés tu nombre, digamos, que... Por suerte, con los años lo he podido ir haciendo un poco. Que te reconozcan los fans como que... Sí, sí, sí. Bueno, lo que tiene lindo esto es, si bien uno trabaja por una compañía y para una licencia que no está haciendo tu trabajo personal, pero las personas saben que lo hacen. ¿Quién lo esculpió? De hecho, mucha gente lo que hace es compra algo en particular porque está esculpido o pintado por tal persona. Y le gusta eso. De esa... Por más que sea de la empresa que sea. Lo pueden seguir a Daniel Bell en Instagram. Ahí lo voy a seguir. Bien. Muchas gracias. Daniel.guiombajo.bell. Esa fue... Es malísimo ese punto. No, pero puse Daniel Bell. Y salió. Y salió. Tu marca registrada. Igual la gente sabe que vos no lo pintaste, digamos. No, no. No, yo hice la escultura más en digital. Y después lo pintó un chino. Sí, sí, sí. Por supuesto. Lo pintó... Pero con tu diseño, con tu modelado. Claro, exactamente. A ver, la pintura original, quien le da la característica de dónde van los colores, normalmente yo lo que hago es proponer el esquema de colores. La paleta de colores. Claro, el render. Que de hecho en mi Instagram o en mi art station hay mucho de eso, de lo que son las imágenes de proceso. En donde yo digo, bueno, por ahí estaría bueno si vienes todo rojo, que este rojo sea un poquito más oscuro para tener un poco más de tonalidades distintas. Entonces yo lo que le entrego a la empresa no solamente es la escultura en gris, por así decirlo, sino también renders, o sea, imágenes tomadas con los colores. Es como una guía de proceso, te diste cuenta que volviste a la ingeniería, volviste a arrasar la ingeniería. De alguna manera tiene mucho que ver. Cuando decís que esto te toma dos meses, ¿sólo te dedicas dos meses exclusivamente a esta figura? Sí, a veces... ¿Cuántas horas por día? ¿Cómo trabajas? Y mira, vamos a ser un poco de ser honestos. El trabajo del artista tiene mucho que ver con la motivación que tenés para poder hacerlo lo mejor posible. Entonces hay días que puedo trabajar ocho horas, hay días que trabajo cuatro, y hay que trabajo quince, dependiendo cuán motivado o inspirado estoy para hacer esto, porque hay que, a ver, uno cuando encara un proyecto a este nivel, donde vos sabés que miles de personas van a pagar X cantidad de dólares por un producto que tiene que estar lo mejor que se pueda, la mejor representación del personaje, vos tenés una responsabilidad en tus hombros bastante grande. Entonces vos tenés que tratar de, o al menos lo que yo intento, es de poner, como decimos los argentinos, toda la cara en el asador, para que salga lo mejor y lo más lindo posible. Sí, que depende de tu inspiración. Vos no podés, por supuesto, a todo el mundo gustarle, porque a uno va a decir, eh, no me gusta la cara, eh, no me gusta esto. Pero bueno, la idea... Vos tenés que estar conforme, seguro. Claro, sí. Y por supuesto, escuchar a quienes son tus clientes, que básicamente al final del día son los que compran a la empresa, pero están comprando cosas que por ahí te siguen un poco a vos, o al pintor, o etcétera. Pero más que nada, cuando se habla de la escultura, la gente sabe que, por ejemplo, esta empresa SciShop tiene buena calidad en general, acorde a los costos. Hay otras empresas que se han hecho cierta fama, buena o mala, la reputación siempre va de la mano de la empresa, pero también de los artistas. Sí, claro. Convingamos. ¿Tengo una consulta? Sí. Me imagino que debés tener en cuenta cuestiones productivas a la hora de diseñar, como por ejemplo, el centro de gravedad para no perder estabilidad, o el ángulo de desmolde de cada una de las piezas. Vos, me imagino que algunas cuestiones las definís vos y otras quedan en mano del productor, de la persona que haga la producción, o vos tenés que hacer una planificación productiva y decís, lo voy a dividir en esta, esta y esta pieza, considerando un rechupe, considerando salida y demás. ¿Lo definís vos? Mirá, de hecho eso lo llamamos nosotros ingeniería de la pieza. Quizás no es necesariamente la ingeniería como por ahí un ingeniero trabajaría, pero ellos le dicen. Es la parte más ingeniería. Es la parte más, de hecho ellos le llaman ingeniería de la pieza y eso consiste, como vos decís, en este caso en particular la base es de una forma de L. Entonces si vos no balanceás bien el peso, lo que puede pasar es cuando vos pongas el muñeco arriba, se le vaya por un lado. Y eso causa una ruptura, causa a la empresa reposición. Percepción de calidad baja. Claro, tal cual. O como no se vio en cuenta de esto antes, etc. Entonces eso hay que tenerlo siempre. Lo que es, como vos decís, el centro de gravedad, yo eso es lo que hago. Yo antes de aprender ZBrush, usé 3StudioMax. Entonces para algunas piezas lo que hago es, lo cargo ahí, los pongo como algo de simulación física de cuerpos rígidos y pongo, asigno pesos más o menos a los acordes de los que debería. Simulas la escena con pesos. Y veo qué pasa. Si lo veo que se está yendo un poquito para acá, para acá, lo voy corriendo, pero todo tiene que ver en la composición general, porque no solamente hacer un personaje ahí en la pose, tiene que ver. ¿Qué pasa? El personaje tiene 360 grados de vista, pero vos tenés que centrarte en el frente y en las tres cuartos derecha e izquierda, por así decirlo, ¿no? Porque es en la que normalmente si lo exhiben en una exhibición como la Comic-Con, lo ponen en una vitrina y lo ves de todos los ángulos. No es que, ah, la espalda no me importa. No, tenés que interesarte por todo. Por eso, desde el ángulo que vos la mires, sea esta, sea cualquiera, tenés que tratar de que, además de ingeniería cierre, que el concepto y la composición esté acorde. Y luego se cortan, por ejemplo, permiso. Esto es una cabeza. Para los que nos escuchan por Spotify, le sacó la cabeza. Claro, le saqué la cabeza de cuajo. La cabeza, como muchas partes, viene con algo que se llama un macho. Vos no se lo sabés, pero me imagino desde hace rato. Es como un dado. Claro, eso lo llaman la llave. Y esto se hace en prácticamente toda la pieza. Esta pieza creo que tiene unos 40 o 50 partes, más o menos 40 debe ser. ¿Tiene algún injerto magnético? Son dos magnéticos. De hecho, mirá, están ahí adentro. Y si vos lo... Mirá, agarra la cabecita que está ahí y acercásela a la que está allá abajo. O sea, los moles son avanzados al nivel de que tienen una posición. Los moles tienen una posición de colocación de los imanes y después se le hace como una sobre colada. Exactamente. Y dejando adentro los imanes. Adentro los imanes. Son muy potentes. De hecho, en este caso, por ejemplo, están todas puestas con macho y hembra, pero por temas de producción, algunas ya vienen ya soldadas o mejor hecho pegadas, por así decirlo. No te das cuenta, pero usan el mismo principio. Están todas. Las manos, los hombros. La idea también es ocultar los cortes y los diseños del traje. Están teniendo eso en consecuencia. Digamos, vos tenés que considerar dónde vas a cortar para que no se vea una línea de corte. Claro. En una articulación. En una articulación. Ese tipo de cosas. Bueno, vemos que el 600 dólares tiene un porqué. Hay mucho valor agregado de ingeniería. Sí. Ya que las 3 dólares. Es económico, me parece. Sí, me parece barato. Cada vez me gusta más, eh. Quiero uno. Sí, creo que lo podemos sortear. Sí, y ¿cuánto vale el modelado? ¿Cuánto es el costo que le pagan a un artista? Sí, te tengo que contratar para hacer un purita, por ejemplo. Te digo, quiero a Fernando en pose de desarrollando filamento. Mirá, el precio lo pone un poco el mercado. El precio del artista, dependiendo también para dónde trabajes. Vos podés, por ejemplo, yo en este caso tengo un contrato de exclusivo vida con la empresa y vos tenés un rango de dinero que vos podés ganar. Un presupuesto. Un presupuesto. Con el tiempo y con el nombre que te vayas haciendo, vos tenés, podés pedir más dinero o no. Vos calcularle que un escultor senior, o sea, con experiencia, puede ganar más o menos entre 8 mil y 10 mil dólares por mes, por un poco más también. O sea, que es un buen dinero. Claro. Ahora, si alguien viene de acá y me dice, che, Daniel, quiero hacer esto, y yo no puedo cobrar 8 mil dólares. Lo más probable es que le digan otro lo puedo hacer, porque si hay alguna empresa que me paga lo que considero que yo valgo menos para ellos o para otros, por el mercado. Me ahorro una pregunta, sí. ¿Entendés? No, no. No es que uno diga, ah, no, esto no lo hago. Uno tiene que evaluar también, porque a mí me ha pasado. La realidad es que yo comencé mi carrera profesional en la escultura digital haciendo comisiones privadas. Las comisiones privadas son básicamente, hay como vos que me digas, che, Daniel, mirá, me encanta Batman. Hacés un Batman. Yo lo voy a imprimir, me va a quedar una copia, o por ahí la persona luego quiere hacer una copia y quiere venderlo. Eso ya es ilegal, venderlo. Es lo que venimos hablando antes con nosotros. Claro, o sea, si yo trabajo para alguien que hace una tirada sin licencia, si bien vos no estás haciendo las copias, pero estás, sos parte de la cadena. Sí, estás pegado. Estás pegado. Entonces eso, las empresas no les gusta mucho. Ahora, si vos me decís, mirá, soy fanático de este, o a mi hija le encanta este personaje, me hacés uno y yo después me lo imprimo, tengo una impresora, o conozco a alguien, hago un modo, te lo pinto, etcétera. Eso es otra cosa. Es un trabajo más artesanal. Y tampoco lo podés cobrar, lo podés matar, porque sabes, el cliente. Es para el único uso, no vas a explotar comercialmente. Si a vos te sirve, ahora, cuando vos ya trabajás para, digamos, cuando llegaste a un cierto nivel, y vos podés elegir si hacer comisiones y andar cobrando por ahí poquito, o quedarte en un lugar, perdiendo ciertas libertades, por supuesto, pero ganando otras por ahí a nivel económico, bueno, ahí tienes que elegir. Entonces, tiene ciertos beneficios trabajar. Y no está capacitando, Daniel, ¿no? ¿Vos no? Capacité por un tiempo en un par de institutos acá, pero por temas de tiempo, no puedo más. En algún momento voy a empezar. O sea que, lo que decías, a 8 o 10 mil dólares por mes, ¿podemos decir que 20 mil dólares cuesta el modelado de esta figura? Prácticamente, sí. Igual acabo de calcular que si es una serie de 5 mil unidades, la empresa se lleva 3 millones de dólares de facturación. Más o menos. Más o menos. Le pago unos mangos a Marvel, a agua que corresponda. Y no creo que los chinos te cobren más de 100 dólares por hacer un model. Yo creo que los costos varían, por supuesto, a la cantidad. Y si vos... El mall, tenés un costo de inversión inicial, obviamente, para desarrollar todos los modeles, ¿no? Sí, y después tenés marketing, tenés licencias, tenés empleados. O sea, de esos, ponle 3 o 4 millones de dólares, para aquí te quedan 2. Claro. Sigue siendo un grandísimo negocio. Pero el principal valor agregado es la marca y el personaje. Sí. Y además estamos pensando de que no sos el único modelador senior que tiene la empresa. No, por supuesto. Estás hace muchos meses haciendo personajes y hay una gran cantidad de productos. Sí, sí, sí. Es un... Digo, la industria de los cómics es enorme por donde la miden. Esto es un nicho puntual muy interesante y que, digo, es sumamente atractivo visualmente. El entretenimiento, de hecho, es una de las industrias que más dinero genera y viene creciendo en el mundial. Bueno, nosotros hace, digo, ahora tengo otra empresa aparte de Che3D que se llama Peak Studios. Es el primer canal de streaming 24-7 por Twitch, en donde tenemos, contratamos a los principales streamers y gamers, influencers de la escena en Argentina con influencia en Latinoamérica de habla hispana. Y armamos un estudio de 400 metros cuadrados, acá en colegiales, cerca de Che3D. Distrito audiovisual. Distrito audiovisual, exactamente. Y vamos a producir contenido de entretenimiento donde vamos a tener personas jugando videojuegos en vivo, programas similares a los televisivos, pero todo transmitido por streaming, con la interacción que tiene la posibilidad del streaming. ¿Quién hubiera pensado hace 10 años atrás? No, lógico. Y digo, si algo va a destronar la televisión, es el streaming. Ya está destronada. Purita, nos estamos yendo. Nada, yo voy a soltar la mitad de las cosas que quería soltar. Bueno, ¿va a soltar algo? Lo más seguro. Suelte. Sí, en forma de texto, de voz. A ver. Venimos un poquito desde 2013 como fábrica, acompañando... Hablamos de Grilón. De NTH Grilón. Acompañando las preocupaciones del tema del medio ambiente, ¿no? Sí. El plástico tiene mucho que ver con eso. Estos últimos dos años, la problemática está bien madura. Bueno, así que estamos en tratativas nosotros ya para hacer recupero de residuos de los que no se usa de parte de nuestros filamentos, que básicamente son los carretes. También puede ir hacia filamentos que no se usó o piezas que no se usaron. Así que en los próximos seis meses o tres meses, si Dios quiere, vamos a ser un poco más limpios y vamos a incorporar a los consumidores a esta movida. Y después vamos a ir pasando más información. Bien. Excelente. Bien. Pues bien, eso se acabó el programa. Esto pasa rápido. Sí. Muy rápido. Así que, bueno, muchas gracias a todos los que están online. Muchas preguntas, muchos comentarios. Después los pueden ver en el Facebook Live. Sí. Saludos para todos. Bueno, hay un montón de mensajes. Y nosotros nos volvemos a encontrar en siete días. En cinco minutos sí estamos empezando la emisión habitual de Dominio Digital. Y bueno, la próxima semana a las cuatro de la tarde nuevamente con Dominio 3D. Gracias a todos por habernos acompañado. Chau.